No todo es infidelidad, divorcio, entre otras cosas en el espectáculo de Hollywood. Sabrán que Kourtney Kardashian y el padre de sus tres hijos, Scott DeSidt, se reconciliaron. Están juntos de nuevo y entusiasmados con su decisión de dar una nueva oportunidad a su relación de pareja. Los dos quieren que lo suyo vuelva a funcionar, ya que nunca han dejado de quererse. Y porque también entienden que es lo más adecuado para sus hijos. Así expresó una fuente cercana a la pareja. Pero esa misma fuente agregó lo siguiente. Scott se ha relajado mucho y ha dejado de salir a fiesta, lo que ha servido a Kourtney para volver a confiar en él. Está muy orgullosa de los esfuerzos que ha hecho para llevar una vida más responsable. ¡Qué bueno, qué bueno que retomaron esa linda historia de amor! Otra historia de amor que al parecer se va a mantener así, ya luego de esta separación que ellos habían tenido, han decidido a reconciliarse. Lo cierto es que ellos todavía no se casan. No, ella nunca ha creído en el matrimonio, ni él tampoco. De los casi nueve años que tienen juntos, nunca han creído en el matrimonio, a pesar de que tienen tres hijos de por medio. Que la verdad es que Mason, que es el más grande, está grandísimo y hermoso. Cada bebé que ellos tienen, cada uno es más lindo que el otro. Penelope también es súper bella, pero ella nunca ha creído en el matrimonio, simplemente, bueno, ese es el que está conmigo. Y a pesar de todas las diferencias que ellos han tenido y las tantas rehabilitaciones que Scott ha pasado por tener problemas con el alcohol, pues luego de un año de no estar juntos, deciden entonces darse otra oportunidad, esperando que en esta sí puedan permanecer juntos por el bien de la familia. Quizás por eso, ella no se había casado con él, ¿sabes? A lo mejor veía como que una inestabilidad donde dice, ¿qué pasa si vuelve y recae? Yo me caso y todo lo demás. Mejor voy a esperar a ver si él se compone. Así que esperemos que Scott D. Sick, Echebebe haya aprendido la lección de una vez, porque si no, mira, le dicen así de fuera de aquí. Ajá, así mismito es.